Soy de personas como tú, ya no me dejo Ay, qué sabrosura, aquí se habla español Ya estamos en el bar en español para hablar primero con unas invitadas espectaculares De Colombia para el mundo, aquí está nuestra querida Tuesca René, mi amor, mi gente, mua Y nos trajiste un espectáculo con las chicas de las posadas, de verdad, de Barranquilla para el mundo Chicas, bienvenidas Gracias, felices, felices de estar aquí con ustedes Con los dominicanos que nos tienen matadas Ay, Dios mío Dígase usted Pero te bobaste y qué fue No es para menos, no es para menos Tuesca, háblame de este show que vas a tener en Hard Rock Esto de como ranchera, pero esto es como música popular colombiana De Barranquilla para el mundo, mucho sabor Mi gente, el concierto es el próximo viernes 2 de diciembre La mejor forma de darle la bienvenida a las fiestas de diciembre Así que Mabel, te quiero allá René Cuenta conmigo Yocasta, Irina Todos los que están aquí, todos los que están allá Les traemos una propuesta refrescante en el escenario Y es el concepto de mis amigas De posadas, ya ellas tendrán la oportunidad de invitarlos personalmente O sea, ellas, ustedes, ellas, ustedes Chicas, chicas Pero no se lo pueden perder Explíquenos ustedes así, con ese acento tan característico que tienen Te siento débil Dame un segundo, Tuesca, que tú eres de la casa Que aguardas Mira, cuéntame ustedes por qué tenemos que ir Cuál es la propuesta que nos traen Cuéntenme Bueno, bueno, vamos a cantar con el alma Nosotras decimos que con posadas se canta con el alma A grito herido Van a encontrar una montaña rusa de sentimientos Más que todo al desamor O sea Al desamor Bien despechado la cosa Bien despechada Pero bueno, vamos a gritar Vamos a cantar Esto se llama la música regional colombiana Que queremos mostrarles A toda la República Dominicana Y qué más Que con esta anfitrión espectacular a nuestro lado Se bebe, se bebe Chicas, salud Aquí le tengo su traguito De los amigos de Ford Jacks Aquí tiene que me dicen que ustedes Así son de tomar Es que esta música sin trago no es Bueno, salud, salud, salud Salud, chicos Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro Una pregunta Chiquitas Cuenta, bello casta ¿Cómo vino la unión de ustedes? Tuesca está aquí en República Dominicana Es una colombiana Erradicada hace muchos años acá Pero de verdad que ya dominicanizada Mi amor, porque ya ¿Verdad? Soy de ustedes Dominicanizada Ya tú eres de nosotros Pero ¿Cómo vino esta unión De traer la música colombiana A República Dominicana? Oye, pero ¿Sabes qué? Una cosa que quiero hacer Un paréntesis ¿Quién no se amaña? ¿Se amaña? ¿Acá se dice se amaña? Sí ¿Quién no se amaña a la República Dominicana? Guau, es verdad La gente es muy bella Muy buena Gracias Sí Sí, lo son Son personas buenas Gente linda Y aquí se vive bien El que viene dispuesto a trabajar Y hacer las cosas bien Progresa Yo tengo una que entrar Una pregunta Sí, pero discúlpame La respuesta ¿Por qué hicieron el show Y lo trajeron a República Dominicana? Sí, bueno Bueno, nos unimos Somos amigas Las tres desde que tenemos 14 años En Barranquilla Desde media vida ¿No? Media vida Un poquito más Sí Entonces hace poco Tuesca fue a Barranquilla Estuvo con su familia Con su beba María José Dios mío Nos visitó Y fue a un show nuestro Fue a un show de posadas El productor del concierto El productor del concierto Lo Wenskinatera Y le encantó Dijo Tenemos que llevarlo A Santo Domingo Tenemos que llevar A la República Dominicana Vamos a hacerlo juntas Además que Ya Tuesca Estaba Requiriendo urgentemente Regresar al escenario Un escenario como ese ¿Vieron que bella es María José? Dios mío Miren Eso es el producto Eso es un producto De una hermosa colombiana Y un dominicano Si ustedes siguieran los pasos ¿Cómo van en el amor? Somos madres las tres Repite 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 Ya han recibido así propuestas De dominicanos Que están fijados En esa belleza colombiana Nos dicen que los dominicanos Son coquetos Uy Qué buen Y la verdad ¿Cuál es el perfil? Por ejemplo ¿Cuál es el perfil? Por ejemplo ¿Es todo lo que están casados? No No Uno que está soltero Hoy uno está solterísimo Él no está casado hoy ¿Cuál es el perfil Del dominicano Que andan buscando? Eso Que le gusta Ay le gustó El piripiropi El piripiropi El piripiropi Yo les he puesto de todo No se crean Porque tampoco Eso es lo que tú Es que le está enseñando aquí Tienen un dominicano Por dentro ustedes Estamos buscando Buenos amigos dominicanos Pero venga Para el friend Son de una vez Para el friend Son de una vez Que nos podamos Convertir todos en familia Claro Deme su número Vamos a un grupo Ahora mismo Vamos a un grupo WhatsApp Las posadas Ponen las posadas El primer requisito Es que vayan al concierto Concierto en Hard Rock Este próximo 2 de diciembre Arranca ¿Dónde están las boletas Entonces a la venta? WEPA Tickets Sabroso Y están fiando y todo Mi amor Me enteré por las redes No hay excusa A involucrarlas en el tema Que tenemos en el día de hoy En el Bar en Español Y abrimos con Pablo Carvajal También bienvenido Y también Eugelina Galván Que nos acompaña Al igual que todo El elenco Y salud por los tragos De Ford Jacks El tema es el siguiente ¿Quién es el primero En buscar ese amor Ese nuevo amor Tras una ruptura amorosa? Vulgarmente Acá hablando ¿Quién es el que rompe el luto primero? Después de una relación Profe, profe Yo, yo, yo Digo usted Usualmente La mujer tarda más en sanar Y el hombre es más así Como rapidito de todo Usualmente Pero en el caso de Mabel Que todo es como medio raro Que todo A rey muerto A rey puesto Yo suelto una rama Porque tengo otra agarrada Como los monos ¿Qué? Mabel, por Dios Yo pienso igual O sea, pero eso quiere decir Que entonces Mientras tú estabas En una relación Tú estabas madurando Algo por ahí No fui infiel Lo que pasa es Que uno siempre De alguna forma u otra Ve cualidades O actitudes En una persona Que cuando tú retiras una Entonces le das la oportunidad De conocer Y si bueno Si el conocer Le pasa lo que le pasó a Joan ¿Qué le pasó a Joan? Yo estoy de acuerdo con Mabel ¿Qué le pasó a Joan? ¿Qué le pasó a Joan? Ay, mi amigo Joan Ay, mi abrazo ¿Qué le pasó a Joan? Yo terminé con Ramón Y a la semana Ya yo estaba con Rob Con Joan Ay, Dios mío ¡Eugelina! Yo estoy de acuerdo con Mabel ¿Qué pasó a Joan? Porque eso tiene sentido Tú sabes que las mujeres Somos muy radicales Cuando tomamos una decisión Y esta decisión Es porque viene Arrastrando muchas cosas Durante mucho tiempo Y cuando ya la mujer Dice Ya No voy para allá Entonces Ya tú Sí, tú puedes Ya en ese momento Estás totalmente abierta A cualquier otra oportunidad Siento que estás Mandando un mensaje Cadrin a Mestri ¿Qué tanto estás arrastrando? No, mi amor Yo pasé esa etapa No, lo que pasa es que No todas somos tú Lo que pasa es, René Que cuando tú terminas Una relación Y la persona Sigue viva ¿Por qué hay que guardarle luto? ¿Por qué no he muerto? ¿Qué tal? O sea que tú no te has muerto Hay que especificar No, porque tú no te has muerto No, mi amor Hay que especificar algo Cuéntame, Eugelina Estoy un poquito de acuerdo Con Mabel Pero tanto no Porque, por ejemplo Hablamos de duelo ¿Cierto? Ajá Vamos a ver el significado De la palabra Se supone que una persona Está pasando por un momento De dolor Entonces, hay que especificar Qué tipo de relación Si era que falleció tu pareja No, no, no No, no, no Pero, por lo general Los hombres rompen primero Los hombres rompen Claro ¿Cuánto dura tu dolor, por ejemplo? ¿Cuánto está durando tu dolor? Es que eso depende Del tipo de relación Porque, como usted Por ejemplo, tú y yo Tenemos amores cinco años ¿Eh? Por ejemplo, cinco años de amores Pra, pra, pra Un cuerpo fit Ajá Y se acabó eso ¿Cuánto dura el dolor? Bueno, depende Ya como yo me sane Mis sentimientos Yo diría que Seis meses Cinco Ay, mi madre Depende Porque si tiene un compromiso Con la familia Tú no puedes estar A los tres meses Ya publicada Con otra persona No, porque tú no lo tienes Que publicar, mi amor Esa misma noche Ah, es otra cosa Esa misma noche Tú sales, mi amor Y tú te vas a un bar Con tus amigas Y tú llegas en modo de ¿Con quién me quitaré La tristeza esta noche? Bueno, esa es otra cosa Así no, así no Pablo, nosotros Nosotros no somos así Pablo Orienta a esa muchacha Se han perdido Hay que esperar un poco Ahora sí Ya tú empiezas a salir Con otra persona De manera indiscreta Ya es otra cosa Ahora depende del dolor Porque cuando yo Vaba más jovencita Don Carlos Yo le mando una corona De flores A un boricua que tenía Ahora se escandalizan Cuando pasan esas cosas Ya eso pasaba René, siento que se han perdido Los valores, por Dios ¿Y qué es esto? ¿Es verdad? ¿Pero y qué es esto? A nosotros se nos quita rápido Hay que durar por lo menos Un año tranquilo Lógico ¿Cómo que un año? Yo duré una semana Una semana Nadie se le guarda luto A nadie ¿Cómo es la cosa, Pablo? Mínimo una semana de luto De ahí no puede pasar Una semana Una semana Porque ya tienes otra cosa Va más adelante agarrado Mira, José dice José dice que es lógico Pero yo no estoy de acuerdo Con José Porque yo te escuché Te voy a tirar para adelante Lo voy a tirar para adelante Tíralo, tíralo Tú dijiste Tú dijiste Que tú llegaste muy contento aquí No, es Oye, ¿cómo fue? Oye, ¿cómo fue? Oye, ¿cómo fue? Es un chico tenue Oye, ¿cómo fue? Oye, ¿cómo fue? Mira, yo soy José Cuando llegué Yo soy José José llegó y dijo Buenos días, señores Tengo una noticia que dale Me divorcié Estoy triste ¿Cuándo estoy triste? Perdónme un segundo, señores Andamos con invitadas Así como decentitas Ah, sí, mis amigas Mis amigas Bellas De un acento espectacular ¿Qué opinión le merece este tema, chicas? Nosotras en Colombia Decimos chao rapidito Se nos olvida rápido Pero ¿sabes por qué? Mira lo que le cantamos Vamos a hacerles algo Nosotros le diríamos algo así Para el luto Si no me quieres Te corto la cara Con una cuchilla De esas de afeitar El día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y canto a tu mamá Hay que meterse con una colombiana Mi talento local A mí que me busquen Mi talento local Ay, ven, púllame ahí Ven, dame la puña Un mes No, no, nada Dos días Así como me enamoro Me desenamoro ¿Qué? Eso mismo es Es rico Así que hacerlo Espérate, espérate Tú eres de las que Cuando termina una relación Le tira la ropa para la calle Lo borra de WhatsApp Lo bloquea de Instagram Claro Y se la quemo Para dejar un tatuaje En el alma En el corazón Yo quemo ropa también Eso hace toda tóxica Que se respete Y tan posadas que se ven Así, así bonita Mientras más bonita Más problemas tienes Ahora, Laura Hablando de bonita Laura, en el caso tuyo ¿Qué es lo más rápido Que tú has estado En una relación Tras una ruptura? Qué linda La verdad La verdad Yo no he tenido Muchas relaciones así Qué bonita Así es que son buenas Así es Así es Así es Pero de verdad Que soy bastante Como sensible Lo dice Me causa como una conexión Estaba cantando Cada puñalado Ella estaba encantando Por todas Sensible Pero tóxica Y arranca el ombligo Mira me están diciendo Una pausa Vamos a una pausa Para que recarguemos los tragos Y venimos con más Y tú es que tienes que cantar ¿Viste? Sí Te lo vas a reservar Sabes El tema conmigo Es que Sabes Lo que pasa con la gente Más bien Es que a veces Nunca lo superan ¡Uy! Chica cuéntame de este show Ahora el próximo 2 de diciembre En Hard Rock Café Ok Bueno Estamos en Hard Rock Café Este 2 de diciembre Posadas Y Tuesca Posadas por primera vez En Santo Domingo La República Dominicana Felices de traerles La música regional Popular colombiana Y junto a Esta mejor anfitriona Que es Tuesca Yo les voy a hacer Los merengues Los reggaetones Las baladas Todo Exacto Eso quería saber yo Si van a hacer Quizás convertir Música popular Nuestra Quizás alguna música Urbana Traída A música popular colombiana Ustedes conocen mi canción No te creas tan importante Claro que sí Bueno les tenemos un regalo En vivo Especial en ese concierto Aquí les traemos una probadita Pero como quien lo vive Es quien lo goza Y en vivo Es que se sabe No se lo pueden perder No se puede perder Barranquillera Se llama Barranquillera Es el show Barranquillera es el show Con las posadas Y con Tuesca Chicas hay que despedir el programa Así que vamos a decirle adiós al público Y despedimos entonces Con la música De nuestras invitadas Chicas digan adiós La mejor forma de decir Hasta el próximo sábado En aquí se habla español Mujeres hermosas Preciosas Dominicanas casi Porque ese acento Lo traemos para República Dominicana Este escenario es Todo suyo Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por la fiel sintonía Esto fue Y es Aquí se habla español Chicas que próximamente Les queremos decir Que es un placer Para nosotros Recibirlas en este país Gracias mi amor Tan hermoso Muchas gracias Tan colombiano Como nos reciben a ustedes En su tierra Ven el viernes por favor La próxima semana Para que no te pierdas el show Y ya después Para el programa Yo les puedo decir Como extranjera también Y como vecina de ustedes Que aquí nos aman A todas las venezolanas A todas las colombianas Y nos reciben Con un calor increíble De verdad Que los dominicanos Y las dominicanas Son excelentes Así que llegaron Al mejor país del mundo Gracias Tuesca Gracias Catherine Por traernos A estas estrellas A nuestros países Para poder disfrutarla Usted en casita Disfrute muchísimo Gracias por su sintonía Esto es Aquí se habla español Vamos familia Tuesca y posadas ¡Ay amor! Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería A buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Yo no te extraño Pues sin ti Estoy mejor Andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor Te dejo claro Que si te encuentro Por la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es Lo que te duele Algo que eres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales De un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería A buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte No te extraño Pues sin ti Estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Tuesca Posadas ¿Quién lo vive? ¿Quién lo goza? No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería A buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor